¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de ellas es Margarita Restrepo, una mujer que vive en el barrio Las Independencias y que desde 2002 está buscando a su hija desaparecida durante la Operación Orión. Margarita, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti por invitarme. También nos acompaña Arnulfo Serna, asesor jurídico de la Alcaldía de Medellín. Arnulfo, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por invitarme. Recuerden hacer sus llamadas al 268-6033 o a través de redes sociales a través de arroba telemedellín numeral periodísticos.tm. Empezamos entonces Margarita con usted. Cuéntenos en qué circunstancias desapareció su hija. Mi hija desapareció el 25 de octubre del 2002. Nosotros, yo llevo 26 años viviendo en la Comuna 13. Cuando empezaron los confrontamientos, la guerra y todo eso, allá en varias ocasiones ya habíamos tenido dos desplazamientos. En varias ocasiones fuimos amenazadas por la policía, en especial ella con otras compañeritas. Cuando en el segundo desplazamiento que nosotros nos fuimos para otro lado, para Itagüí, nos devolvimos, se devolvió ella, una vez me pidió permiso para que yo la dejara venir a San Javier a encontrarse con unas compañeras, ella y dos compañeritos, con los cuales está ella desaparecida. Las otras compañeritas, una se vio con ella y la otra no. Se los llevaron de San Javier y hasta el sol de hoy, que yo no sé nada de mi hija. Ya va a cumplir 14 años. Y pues eso ha sido muy duro para mí, volteando por un lado, el otro, poniendo demandas aquí y allá. Y esta es la hora que no sé nada. Es decir que cuando su hija desapareció, ustedes estaban viviendo en Itagüí y ella se vino para San Javier en esa época. No, nosotros salimos de la Comuna 3 el 18 de octubre. La Operación Orión entró el 16 de octubre y ella vino el 25 de octubre hasta San Javier con los compañeritos. Y hasta el sol de hoy no se ha vuelto a saber nada de ella. ¿Cuántos años tenía su hija en esa época? 17. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Estaba estudiando? Ella estaba estudiando en el colegio, obviamente. Estaba estudiando en el Carmelita. ¿Cómo han sido todos estos años para usted? Estos años son muy duros. Esto es muy duro porque es uno enfrentar ese dolor que siempre lleva vivo y tener que resignarse y no estar a toda hora llorando y todo eso. Eso es algo muy duro y que es algo que vive dentro de uno con rabia, incertidumbre, porque es muy duro perder los seres queridos. Yo tengo un hijo que fue asesinado y ella que está desaparecida, pero esto yo no lo he podido superar. Margarita, ¿cuál es el nombre de su hija? Y usted tiene una fotografía de ella para que la mostremos, por favor. Carol Vanessa Restrepo. Carol Vanessa Restrepo. ¿Usted dónde cree que está su hija? ¿Qué le dice su corazón de madre? Pues a mí, cuando ella se me desapareció, o sea, en ese dolor y en esa tristeza tan grande, uno piensa miles de cosas. Pero yo nunca pensé de que mi hija, por ejemplo, estuviera en la escombrera. Cuando salió un comunicado de la fiscalía y recibió una llamada y me dijeron que habían encontrado a mi hija en la escombrera. Entonces, obviamente para uno pues se descompone muy feo y todo eso fue una mala información. Era que había salido en el comunicado del colombiano. Entonces yo leí y ahí estaba el nombre de ella y los otros dos compañeritos. Entonces desde ahí le entra a uno esa incertidumbre de que está ahí. Yo en muchas ocasiones espero que toque la puerta y llegue. Pero desde un sueño que tuve con ella ya perdí como esa esperanza. O sea, yo pienso, mi hija está viva, va a venir. Pero entonces, ¿por qué? Ni una llamada ni nada. Eso es algo muy duro para uno. O sea, ya uno se pone sin saber qué pensar. Arnulfo, como doña Margarita hay muchas madres también que están sufriendo por la desaparición de sus hijos durante la operación Orión y de sus familiares, de sus esposos, de sus hermanos, de sus seres queridos. Aunque hace algunos años unos expertos que vinieron de Argentina, Guatemala y otro país y decían que era muy difícil encontrar restos humanos en la escombrera, pues sin embargo la decisión se mantuvo. ¿Por qué se mantuvo esa decisión? Sí, efectivamente, como lo dices, en el año 2010 se contrató el estudio de 13 expertos internacionales de Guatemala, Argentina y Perú que vinieron a realizar precisamente un estudio sobre las condiciones de la escombrera para determinar las posibilidades de encontrar allí a las personas que se encuentran inhumadas en ese lugar y desaparecidas previamente. Ese estudio se encuentra documentado debidamente y no es que ellos hayan dicho que no se podía encontrar, sino que por la complejidad del terreno se hacía bastante difícil encontrar los cuerpos en ese lugar por los movimientos de tierra y que en algunos sitios inclusive podrían haber riesgos inclusive de deslizamientos y había que tener obviamente mucho cuidado con ese movimiento de tierras en ese lugar. Sin embargo, el año pasado se inició esa búsqueda concreta en uno de los polígonos de la escombrera, desafortunadamente con resultados negativos. Arnulfo, ¿cuándo reiniciaría esa búsqueda? A ver, en estos momentos, como lo dije hace un momento, se identificaron tres polígonos para intervenir en ese lugar de acuerdo a la información suministrada por unos desmovilizados de las estructuras criminales que se encontraban operando en esos años en la ciudad y a partir de ahí, entonces, reitero, se identificaron esos tres sectores o polígonos como posibles lugares donde podrían encontrarse restos de estas personas desaparecidas. Inicialmente, entonces, el año pasado, entre julio y diciembre del 2015, se realizó la intervención del primer polígono con resultado negativo, reitero, y ahora estamos a la espera de que la Fiscalía General de la Nación, que es la entidad competente para realizar esa búsqueda, porque debemos reiterar en esta oportunidad que se trata de una diligencia de carácter judicial y como diligencia con esas características, obviamente, la competente para intervenir en ese escenario, que es una escena del crimen donde posiblemente se puedan encontrar evidencias físicas o elementos materiales probatorios de un delito, entonces, deben ser procesados debidamente con la rigurosidad de la protección de la escena y la cadena de custodia propia para este tipo de evidencias. Entonces, es bueno reiterar que la Administración Municipal tiene toda la voluntad política para continuar apoyando este proceso de búsqueda, pero estamos a la espera, obviamente, de que la Fiscalía General de la Nación presente un plan integral de búsqueda y a partir de ahí, entonces, continuaremos con el apoyo. Arnulfo, precisamente durante la reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las víctimas decían que estaban en desacuerdo porque se está buscando en los lugares basados en las declaraciones de Aguilar y Movil 8 y dicen que faltó escuchar, pues que falta todavía escuchar a otros actores del conflicto que pueden saber dónde están las víctimas. ¿Ustedes qué piensan? A ver, en efecto, cuando se terminó realizar esta primera intervención el pasado año, estuvimos en el lugar concretamente con Movil 8, el cual nos señaló los sitios donde posiblemente se encontraban las personas desaparecidas y a partir de esa información fue que se dispuso por parte de la Fiscalía realizar esa intervención como se ha indicado. Pero también hay que decir que a pesar de que en esta primera oportunidad con esa información no se encontraron restos de personas desaparecidas en oportunidades anteriores, concretamente unos años antes, con información también de estas personas, la Fiscalía ha encontrado 52 cuerpos, no en la escombrera, sino en los alrededores de la escombrera, en otros sectores como San Javier, San Cristóbal, de personas que habían sido declaradas como desaparecidas y a raíz de la información precisamente de estos desmovilizados se logró recuperar los restos osos en ese lugar. Entonces, era muy factible que en esta oportunidad también, a partir de la información suministrada por alias Movil 8 y Aguilar, posiblemente también se pudieran encontrar restos osos, pero desafortunadamente en esta oportunidad no se logró. Se generaron unas expectativas importantes, dolorosas para las víctimas, que nosotros la entendemos. Lo ideal es que a partir de esa intervención, del apoyo que la Administración Municipal brindó el año pasado y está dispuesta a continuar en esta oportunidad, se puedan efectivamente encontrar los restos de estas personas, probablemente para tranquilidad de las personas como Doña Margarita y muchas otras que están esperando encontrar los restos de sus seres queridos. Margarita, ¿cuáles son esos otros actores del conflicto que ustedes creen que deben colaborar con información para encontrar a las personas en la escombrera? Pues, a ver, hablando de actores, actores hay muchos, pero de igual, por ejemplo, hay mucha comunidad que... Uno, por ejemplo, siempre pasó esta información porque hay mucha comunidad que sabe. Y todavía hay muchos protagonistas de eso que deben de saber y unirse a esta labor de dar información de personas desaparecidas, porque es que no nos podemos, o sea, la Fiscalía no se puede quedar esperando en Móvil 8 o en Aguilar, solamente en ellos que en información. Ellos también tienen que buscar otra manera o articularse en ellos de otra manera, porque ellos tienen la obligación de seguir la búsqueda en las escombreras, en toda parte, a nivel de Antioquia y a nivel colombiano, que es que hay desaparecidos, hay muchos. ¿Quiénes más saben los secretos de la escombrera que otros actores? Mucha población, mucha comunidad que simplemente no hablan, les da miedo, les da temor. Entonces, todo eso se lo guardan. Pero ahí está el secreto muy grande para que nosotras, como víctimas, lleguemos algún día a descubrir eso. Pero, ¿por qué hay tanto silencio en la Comuna 13? Porque no hay, por ejemplo, seguridad de hablar. Porque para esas personas no hay seguridad, no hay nada. Y, por ejemplo, allá estuvieron muchos paramilitares, el Estado, todas esas cosas. Ahí hay muchas personas que saben, pero le tienen, pues, por no hablar. ¿Don Berna también, por ejemplo? Don Berna es uno de ellos. Y, por ejemplo, con lo de Movil 8, él era uno, por ejemplo, de los de Don Berna, y él no, nunca dice las cosas concretas como son, nunca, que ya pasaron muchos años, que ya hay mucha tierra, que esto, que aquello, que lo otro, o sea, y no creo que la fiscalía deba estar esperando solamente en lo que él diga. Ellos también deben de tener algo muy seguro y saber, la obligación es de ellos buscar cómo van a empezar en las escombreras, o sea, donde ellos no estén, entonces, que se quedan nuestros seres perdidos siempre, esperando a los actores que hablen. No debe de ser así. Saludamos a esta hora a Marco Arcila, del barrio San Javier. Marco, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Marcos. Gracias por acompañarnos a esta hora. Marco. Sí, ¿aló? Marco, adelante con su pregunta. Bueno, la pregunta es, y antes de hacer la pregunta, tuve la oportunidad de hace 35 años más o menos de censar la comuna, que nadie pensó, ni se imaginó que esto iba a ser un foco de todos los bandos de guerrilla, de paramilitares y todo. Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué, si el gobierno tenía conocimiento, los entes de la justicia, de la administración, de que allí se estaban creando y se estaban enterrando a estos seres queridos desde hacía unos 17, 18 años o 20, ¿por qué se siguió permitiendo que se siguiera haciendo rellenos de escombros, de toneladas? Y esa es la pregunta, ¿por qué? Y hoy tenemos la, estos seres queridos, estas madres, familias, que no han podido todavía tener a esos seres para darles una cristiana sepultura, como dicen, ¿por qué estos entes de la justicia, de la administración, por qué permitieron seguir haciendo que funcionara la escombrera? Si tenían conocimiento de que allí se estaban enterrando a estas personas, esa es la pregunta. Marco, muchas gracias por su llamada. Pues precisamente, Arnulfo, esa es una de las mayores dificultades que se ha tenido en la búsqueda de los restos en la escombrera y es que, pues, digamos que se siguieron tirando escombros allí y aún, digamos que está suspendido en algunos sectores, que son los sectores donde se está realizando la búsqueda, pero hay otros sectores donde aún se siguen tirando escombros. Sí, precisamente, en la inquietud del marco, hay que decir que precisamente con una decisión de septiembre del año 2013 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, es donde se dispuso que efectivamente había que suspender el arrojo de escombros en ese lugar y que se recordaban obviamente las obligaciones desde el punto de vista del derecho internacional que existían para las autoridades de la administración de la ciudad para iniciar un proceso efectivo de búsqueda de las personas desaparecidas y que posiblemente se encontraran en ese sitio conforme a las reclamaciones que estaban haciendo obviamente los colectivos de víctimas. Y en efecto, como se planteó en la audiencia realizada en un ácido ante la Comisión Interamericana el 4 de abril, a finales del año pasado precisamente se ordenó la suspensión del arrojo de escombros en ese lugar pero hay que tener en cuenta también que allí funciona en otro sitio, es un terreno bastante amplio una explotación de una mina de piedra, de material que queda pues obviamente en otro costado y los polígonos que fueron identificados como te decía ahora con la presencia de alias móvil 8 en ese lugar quedaron pues plenamente identificados y obviamente ajenos ya a la explotación y a la intervención por parte de esta cantera que funciona pues en ese lugar pero durante los años anteriores pues desafortunadamente se generó pues ese arrojo de escombros y por eso es que estos expertos internacionales que mencionábamos hace un momento manifestaron en sus informes en su oportunidad que era pues bastante complejo el hallazgo de cuerpos o restos en ese lugar precisamente por el arrojo pues reiterado de escombros allí que eran obviamente una montaña pues llena de escombros que hacía bastante dificultoso pues el proceso de busca Arnulfo, ¿cuál es la cifra real de desaparecidos? porque digamos que las víctimas hablan de cerca de 80 la administración municipal pues ha dicho desde hace varios años que son cerca de 30 pero realmente dicen que en la operación Orión fueron entre 15 y 20 ¿hay alguna cifra aproximada real de personas desaparecidas? Al tema de las personas desaparecidas hay que manejarlo desde el punto de vista si estamos hablando solamente de la escombrera o de una situación en Medellín y el área metropolitana o inclusive pues en el departamento porque por ejemplo un estudio realizado por el propio Ministerio del Interior se dice que en el cementerio universal de acá de la ciudad existen más de 3.100 personas que fueron inhumadas porque no fueron identificadas oportunamente obviamente muchas de esas personas posiblemente sean las personas que están anunciadas como desaparecidas del sector de la Comuna 13 o muchas otras obviamente personas que fallecieron por causas naturales y porque no fueron identificados por sus familiares fueron inhumados en ese lugar con la característica pues de persona no identificada frente a esto se ha especulado y se han manifestado cifras por muchas personas lo que mencionabas ahora alias don Berna en alguna oportunidad se ha manifestado que son 500 otras personas han dicho que 300 en una reunión que tuvimos hoy con funcionarios del gobierno nacional del Ministerio del Interior de la Presidencia de la República con el Secretario de Derechos Humanos se indicaba por parte de la Fiscalía que eran aproximadamente 136 personas que tenían registradas ellas como desaparecidas en el sector de la escombrera en principio reportadas como tal pero también hay que tener en cuenta que se han identificado casos en los cuales a pesar de que unas personas han sido denunciadas como desaparecidas en este sector de la Comuna 13 sus cuerpos han sido encontrados en otros sitios e inclusive se han encontrado personas vivas hace menos de 15 días en el municipio de San Luis se encontró el cuerpo de una persona que había sido reportada como desaparecida en la Comuna 13 entonces no estaba en la Comuna 13 sino que estaba en una fosa en el municipio de San Luis y ya en este momento lo tiene la Fiscalía y está haciendo los trámites pertinentes para la entrega del cuerpo otra persona fue encontrada viva en una ciudad del eje cafetero y simplemente de acuerdo a la información que tenemos de la Fiscalía manifestó que era que quería hacer una vida independiente aparte sin informar a la familia entonces por eso hay que ser muy cuidadosos y nosotros como administración y como autoridad estamos también de alguna manera reclamando a los colectivos de víctimas que cuando se suministre esta información o ese reporte a una persona como desaparecida tenga como efectiva puede ser el dato de que efectivamente esa persona desapareció porque como te digo y hay otros casos en donde se han encontrado vivos algunos y otros ya en otros sitios diferentes al sector de la escombrera o sea que la cifra como te digo que se manejó hoy en esa reunión era de aproximadamente 136 personas posiblemente Arnulfo una vez que se reinicie la búsqueda en la escombrera y supongamos pues hasta ahora no se han encontrado más que restos de animales y algunas prendas pero eso tampoco dice nada una vez que se reinicie la búsqueda y haya un hallazgo de un cuerpo ¿cuál es el protocolo a seguir? ¿qué hacen? o sea eso los llevan los restos los llevan los dejan aquí en Medellín en Medicina Legal o los llevan a Bogotá ¿cuál es el protocolo? ¿qué se hace? Sí, el proceso de búsqueda de personas desaparecidas implica obviamente todo una andamia y una estructura de funcionarios y personas alrededor de la misma que primero se identifica el terreno se hace una prospección del mismo una identificación una excavación como te decía ahora como se trata de una diligencia de carácter judicial debe ser obviamente esa escena procesada por expertos en esa materia funcionarios obviamente de la Fiscalía General de la Nación y si logran encontrar obviamente restos óseos compatibles con la especie humana existen antropólogos obviamente esos restos son llevados al laboratorio del CTI de la Fiscalía de Medicina Legal de la Ciudad y viene todo el proceso ahí de identificación eso también ha generado pues unos problemas de identificación y aprovechando que está doña Margarita acá pero a los televidentes que es importante miren en este momento la Fiscalía tiene cerca de más de 280 cuerpos en el laboratorio sin identificar ¿por qué? porque faltan las los los poder realizar los cotejos de ADN porque no cuentan precisamente con las evidencias de los familiares de las personas de todas para poder hacer ese cotejo entonces el ADN una vez identificado los restos óseos de una persona hay que obviamente hay que hacer cotejo con al menos dos familiares de esa persona que tienen que ir a existir en una base que es un banco de datos de ADN donde se almacena esa información y cuando se produce un hallazgo hay que realizar el cotejo para verificar si efectivamente hay coincidencia entre esos restos óseos encontrados y las muestras que se tienen de los familiares de esa persona entonces es un proceso dispendioso pero te digo en este momento hay cerca de 285 cuerpos en el laboratorio de la fiscalía sin identificar y hay otros cerca de 280 que ya se ha realizado el cotejo de ADN están próximos a ser identificados es decir que podemos hacerle un llamado a las personas que tienen familiares desaparecidos para que vayan y se hagan el cotejo a ver si alguna que suministren la prueba para que el banco de ese banco de ADN de la fiscalía pueda tener esa información y luego cuando se produzcan los hallazgos efectivamente tener cómo cotejar y poder hacer obviamente esa identificación más fácil pero también hay que decir que en este momento la fiscalía cuenta con una reconstrucción morfológica que es una técnica que permite identificar a personas desaparecidas en 3D pero también se requiere fundamental la información que suministren los familiares los allegados de estas personas para poder hacer ese proceso de reconstrucción de esa persona a través de los morfólogos que tiene la Fiscalía General de la Nación ¿a dónde tienen que ir o con que vayan a la fiscalía? A la fiscalía al búnker de la fiscalía en el sector de Caribe el teléfono es 444-6677 ese es el conmutador y ahí pueden obviamente pedirle información de esa área y hay una unidad también de búsqueda de nenes y desaparecidos y también existe obviamente los antropólogos de la fiscalía que están allí obviamente dispuestos a recibir a estas personas para tomarles esas muestras y tener obviamente esa base debidamente solidificada para hacer ese cotejo Repitamos entonces el número telefónico 444-6677 es el conmutador de la Dirección Seccional de Fiscalía de Medellín que funciona en el sector de Caribe la carrera 64 sede número 67300 Arnulfo Margarita los invito a que hagamos una pausa para unos mensajes institucionales pero ya regresamos con ustedes en Periodísticos Telemedellín Continuamos en Periodísticos Telemedellín hablando sobre los desaparecidos durante la operación Orión y la búsqueda de los restos humanos en el sector de la escombrera que se espera que reinicie en los próximos días Arnulfo precisamente entre junio y diciembre se han invertido se invirtieron 5 mil millones de pesos en este proceso la alcaldía anterior aseguró que dejaron 750 millones de pesos listos para iniciar este año eso es cierto y con esa plata es suficiente primero debemos aclarar que no fueron 5 mil millones que se invirtieron en esta primera intervención del público no uno fueron mil millones finalmente fueron mil millones y efectivamente la actual administración obviamente está comprometida con el tema el doctor Federico lo ha indicado desde su compañía que el tema de los desaparecidos es un tema prioritario el tema de la de la búsqueda de esos desaparecidos es fundamental y por eso dentro de uno de los retos del programa de gobierno de la actual administración que habla de Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio uno de los proyectos precisamente está determinado con el reconocimiento y dignificación humana de las víctimas que posiblemente se encuentren inhumadas en el cementerio universal pero no solamente allí sino en otros sitios de la ciudad y como lo dijimos en la audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos existe la voluntad política el compromiso de esta administración de continuar obviamente con ese proceso de búsqueda de los desaparecidos que posiblemente se encuentren en el sector de la escombrera de la comuna 13 de la ciudad pero igualmente se generó un compromiso no solamente de la administración municipal sino también del gobierno nacional en el ministerio del interior el mismo delegado del gobierno nacional ante la organización de estados americanos el embajador y esto se requiere un esfuerzo mancomunado de instituciones del orden nacional departamental municipal pero también estamos reclamando de manera puntual como te lo decía hace un momento que ese programa de búsqueda que presente la fiscalía efectivamente cumpla con rigurosidad como lo dice doña Margarita que se tengan en cuenta obviamente a las víctimas para que suministren una información oportuna y eso fue lo que presentaron igualmente ellos en la audiencia en la medida en que había un consenso en relación a que todos estábamos en esta oportunidad como tirando para el mismo lado tanto gobierno nacional como gobierno municipal como los colectivos de víctima y entonces estamos tratando de precisamente de que ese plan integral de búsqueda que nos va a presentar la fiscalía sea es contundente y concreto para no sufrir de alguna manera pues la lo que nos ocurrió pues en la intervención del año pasado y que la próxima intervención que se que estamos esperando iniciar en el polígono 2 obtengamos resultados positivos no solamente como les decía ahora para la tranquilidad de las víctimas sino para que efectivamente esa inversión que se pretende realizar obviamente produzca unos resultados efectivos Anurfo es decir se han invertido mil millones de pesos mil millones y dependiendo del plan integral que presenta la fiscalía se define el presupuesto correcto pero como lo decía también dentro del plan de gobierno de esta administración también está específicamente determinado el apoyo para la búsqueda de desaparecidos y estamos a la espera reitero de la de la formalización de ese plan integral por parte de la fiscalía que a partir precisamente de esa experiencia que ya se tuvo en el año inmediatamente anterior se pretende obviamente implementar correctivos para que esa segunda intervención obviamente genere resultados positivos como lo estamos esperando a todos no solamente los colectivos de víctimas sino pues las autoridades y que efectivamente la información que no solamente suministren las personas los victimarios de ese entonces sino que las víctimas también nos puedan suministrar información pues verídica eficaz sobre las personas desaparecidas es fundamental el aporte de las víctimas su presencia su participación porque obviamente más del 60% de la información relacionada con las personas desaparecidas tiene que venir obviamente de su núcleo familiar de sus allegados para poder que en este caso la fiscalía que reitero que es la competente para ese proceso de búsqueda pueda obviamente tener elementos de juicio suficientes en la elaboración de ese plan integral de búsqueda Margarita ¿cuáles han sido las afectaciones psicológicas por las expectativas que se generaron durante la primera etapa de la búsqueda de restos en la escombrera y pues que hasta ahora no se ha encontrado nada? Pues a ver eso afectó mucho porque cuando se inició el proceso de la búsqueda en la escombrera uno en medio de su dolor y tristeza siempre iba como con esa esperanza pues ya al menos logramos este logro tan grande de que era la búsqueda en la escombrera y va uno como con esa fe que sea lo que Dios quiera ojalá encuentre mi ser querido acá porque uno tener un hijo desaparecido es muy duro entonces uno allá por ejemplo iba con esa fe que lo iba a encontrar si no encuentra el de uno encuentra el de los compañeros ya cuando se se hizo todo el proceso de que ya mostraron que no había nada que se llegó a tierra firme y todo eso también ocasionó mucha tristeza enfermedades muchas nos pusimos muy mal porque se engrandece más el dolor en que uno tenía una esperanza y que ya no está o sea ya no encontró nada entonces eso nos afectó mucho demasiado psicológicamente muchas nos enfermamos salimos con dolor tristeza rabia decepción en que aquellas personas que dijeron eso dijeron mentiras Margarita que esperan ustedes de la fiscalía de la alcaldía en todo este tema en todo este tema de la búsqueda de los desaparecidos pues a ver de la fiscalía y la alcaldía se espera que cumplan con con lo prometido porque cerrando el tema en diciembre de la escombrera del polígono número uno se había dicho que para enero a inicio o a principios de febrero vamos para mayo esta es la hora que no nos han cumplido que era cambio de administración que había que esperar que una cosa y la otra ya vamos para mayo y las escombreras están quietas están paradas estamos esperando y seguiremos exigiendo y persistiendo de que ellos deben de seguir y tienen que cumplir con el con el trabajo en la escombrera seguir buscando los desaparecidos porque es que no se puede quedar ahí nosotros siempre vamos a estar insistiendo y persistiendo siempre y que esperamos de que ellos cumplan y yo creo que una de las cosas para el proceso de paz es que verdaderamente el Estado y la Fiscalía cumplan con nosotros pero esa es la intención precisamente de la Fiscalía y de la Alcaldía Arnulfo si por supuesto y lo dijimos en la audiencia ante la Comisión Interamericana que el compromiso del del gobierno nacional porque obviamente fuimos convocados a esa audiencia como Estado colombiano para informar sobre los avances de ese proceso de búsqueda y como Estados colombianos respondimos en ese entonces obviamente el embajador ante la OEA el comisionado para los derechos humanos una delegada precisamente del alto comisionado de la paz una delegada del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de derechos humanos y derecho internacional y humanitario e igualmente una delegada del Ministerio del Interior también en esos temas y el compromiso por supuesto con la administración municipal también era que ese proceso iba a continuar pero que entendiendo y me vuelvo reiterativo en el punto de que es un asunto de competencia de la Fiscalía en cuanto se trata de una escena de crimen en donde posiblemente se van a encontrar evidencias que van a servir para los procesos de investigación que están en curso precisamente por esos procesos de victimización esa actuación corresponde a la Fiscalía General de la Nación y es la que nos debe marcar como la ruta a partir de la cual en este caso nosotros como administración municipal vamos a seguir participando en ese proceso de búsqueda de las personas que posiblemente se encuentren desaparecidas e inhumadas en ese lugar en el polígono 2 y obviamente con las recomendaciones y con las sugerencias generadas a partir de esa primera experiencia que tuvimos el pasado año en la intervención del polígono 1 Arnulfo precisamente ustedes esta mañana hoy estuvieron en una reunión con el gobierno nacional con funcionarios del gobierno nacional hablando precisamente del tema de la escombrera que salió de esa reunión salió de esa reunión que entonces la Fiscalía nos hizo una presentación de un proyecto de del plan de búsqueda ese proyecto lo vamos a analizar obviamente y a estudiar todos los funcionarios del gobierno nacional del gobierno local para mirar entonces cómo se encuentra si se cumple con los requisitos y con las exigencias que esperamos para poder no volver a tener una frustración como le decía doña Margarita hace un momento el dolor obviamente de las víctimas y la frustración fue inmenso que luego de terminado ese primer proceso no haber encontrado ninguno de los restos a pesar de la información que se tenía y lo que queremos precisamente en esta oportunidad es que la información que se logre procesar nos lleve efectivamente a poder encontrar en ese lugar restos de las personas que se dice fueron inhumadas en ese lugar ese es el deseo de todos y entendemos obviamente el sufrimiento y el dolor la angustia que vienen padeciendo las víctimas y en la medida en que los días pasen va a ser mayor pero entonces estamos agilizando con la fiscalía este plan integral de búsqueda para lo más pronto posible iniciar reiniciar ese proceso en el polígono número 2 Margarita ahorita hablabas del proceso de paz precisamente que piensa Margarita y que piensan las víctimas del proceso de paz en La Habana pues a ver yo opino que el proceso de paz en La Habana deben del Estado primero debe tener en cuenta las víctimas porque nosotras las víctimas somos las que hemos sentido el dolor hemos vivido el rigor o sea nosotros nos tocó correr llorar y gritar ellos nunca han llamado a una mesa a las víctimas nunca siempre están los de las FARC y el gobierno ellos cuando han llamado a las víctimas ustedes que opinan de la paz y mientras que las víctimas estemos como estamos no se siga por ejemplo el proceso de la búsqueda no hayan no reparen a las víctimas ellos deben de tener en cuenta lo principal en Colombia son las víctimas siempre vamos a ser las principales porque nosotros fuimos las que sufrimos ese dolor en carne propia Margarita y si tuvieras la oportunidad de estar en La Habana que dirías o que harías o cuál es la propuesta pues a ver una de las propuestas mías siempre sigo con lo mismo que el Estado debe tener muy en cuenta que el daño que nos ocasionó a todos nosotros que no solamente pararse ante un micrófono y pedir perdón nosotros vamos a quedar con eso vamos a quedar pues ya no que o sea que lo que nosotros estamos pidiendo y lo que nosotros estamos exigiendo es que con un perdón nosotros no nos va a pasar ese dolor que reparen a las víctimas y que se cumplan la no repetición en Colombia de los desaparecidos que es algo es un flagelo muy grande y que lo de la búsqueda no solamente en la escombrera es que la comuna 13 tiene muchas más partes está la arenera está el peñal y Antioquia tiene muchas 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 fosas donde hay gente desaparecida entonces eso sería uno de los del primer escalón que se debe exigir en la en la Habana ¿cuál sería una buena reparación para las víctimas? pues una buena reparación para nosotros ya no será por ejemplo como tan buena porque es que el dolor a nosotros nos queda siempre vamos a vivir con ese dolor es que nos digan ¿qué hicieron con nuestros hijos? ¿por qué se los llevaron? o sea yo creo que ese es uno y que la búsqueda se siga a nosotros siempre nos va a llevar el dolor duro, duro, duro pero se nos va a acabar esa incertidumbre ya vamos a descansar que se siga el proceso de búsqueda integral en Colombia Margarita ahorita hablabas de un sueño con tu hija un sueño que te cambió decías un sueño que te cambió ese sueño me cambió a mí totalmente mi vida porque yo siempre esperaba incluso yo me tocó volver a retomar mi casa en la comuna 13 y tuve muchas veces deseos de irme pero no lo hice porque yo tenía como la esperanza de que ya iba a tocar la puerta que iba a llegar y todo eso yo siempre tenía la esperanza de que estaba viva siempre pero hace por alrededor de unos cuatro años soñé con ella que estaba había muchos árboles y estaba con un vestidito rosado soñadito al cuerpo y con el cuellito en puntica y que yo la vi así con su cabello tenía el cabello negro negro a sabache y era crespo suelto y que yo la vi así con la muñita así para un lado acostada y yo la vi y me mataron a Karol yo despertí así como entre dormida y a la vez despierto y yo y me mataron a Karol desde ahí he sentido o sea hay muchas mis hijas me dicen Jennifer y Estefania mamá la niña está viva tengamos fe tengamos fe pero un sueño es un sueño pero muchas veces es un aviso de Dios y yo he me he puesto en ello no mi hija está viva mi hija está viva y hay algo que me rechace puede que yo me equivoque pero desde ahí me marcó mucho mi vida ¿cómo ha cambiado tu vida en todos estos años? pues mi vida ha cambiado para mí radicalmente fue un cambio pues muy grande porque he desmejorado mucho en la salud es un vacío que queda mucho muy muy grande es un vacío pero en ese vacío se siente como que yo tengo la presencia de ella ahí o sea como que ella de mí nunca se va a ir y cambian muchas cosas por ejemplo en mi genio uno la desaparición tiene ramas muy distintas ¿cierto? y eso genera por ejemplo mal genio se vuelve uno agresivo sentimental y muchas veces llega a pensar de que a uno no lo entienden sino que esa es la forma de uno reaccionar eso ya queda como una cicatriz cuando uno se corta y queda ahí que sana y falso así es uno queda con ese dolor ahí vivo 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 en cualquier momento cualquier cosa que te pase siempre vas a pensar en ese hijo desaparecido que tienes siempre margarita muchas gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos por compartir tu historia y mucha fortaleza muchas gracias a usted por invitarme arnulfo que decir finalmente tenemos un minuto se nos acaba el tiempo que decirle finalmente a todas esas personas que tienen a sus seres queridos desaparecidos totalmente de acuerdo con lo que plantea doña margarita no solamente la preocupación es por las por los desaparecidos y las víctimas relacionadas con el sector de las combreras sino que lo ideal es poder realizar un proceso de búsqueda integral de todos los desaparecidos que se encuentran obviamente nosotros hablamos aquí a nivel regional pero también pues a nivel nacional que las víctimas puedan recuperar esos restos óseos y poder obviamente tener como una tranquilidad de espíritu porque entendemos como lo ha dicho doña margarita esa angustia ese dolor que se siente y como desde la administración municipal obviamente reiterar el mensaje que es todo el compromiso y toda la voluntad para continuar con ese proceso y poder obviamente tener resultados positivos frente al mismo Arnulfo gracias por acompañarnos a ustedes por la invitación a ustedes también muchas gracias por estar con nosotros en Periodísticos Telemedellín no se vayan de la programación porque ya viene el programa que ha pasado con Chicho el Malo que tengan todos una feliz noche un saludo con Chicho el Malo